Este va a ser el siguiente equipo que vamos a utilizar, ¿eh? Os enseño, os enseño. Vale, pues es algo así que reprobar, pero quiero farmearme el equipamiento y mira, se lo ponemos aquí. Está el líder. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. No tiene... Este equipo, escúchame a este equipo, ¿eh? Él le da el strike, cabrón. Oh, teatro. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Este equipo yo creo que... Este equipo yo creo que... Puede llegar a funcionar. A ver si nos enfrentamos a lo tocho. Vale, prueba de fuego de Rigen. Bueno, Rigen... Es Rigen, pero quiero... Es un Powerful. Es un Powerful sin... Es un Powerful de strike. Oh, God. Oh, God. Bastante mal, ¿no? Bastante mal, ¿no? Para ser sinceros. ¡Vamos! 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 ¡Nope! ¡Qué pesada, tío! ¡Oh! ¡No, no! Bueno, un abrazo. Venga, va. Por favor, que dropee. Haga verde. Aún así me la trago, ¿no? Nada, que muera. Vale, bien. ¡En la cara, la niña! ¡No! 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 Revenge Nada mal, ¿no? Nada mal Dijo Revenge, lo dijo, lo dijo, lo dijo Dijo su frase El daño del bebé es un poco flojo Hombre, si lo comparas a dos ultras Uno a tres rojas y el otro una roja En tier bus, sí ¡Oy, ya! ¡Oy, ya! ¡Oy, ya! ¡Fuck! ¡Wow! ¡Fuck! 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 Como defiende, ¿no? El Hellfighter Con los putos taps Llega a ser con el bebé Y es mío Diecisiete pega, ¿eh? ¡Fuck! 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 Joder, androides, tío ¡Fuck! Defenden muchísimo, ¿no? No voy a cambiar a Baby No voy a cambiar a Baby No, quiero jugar con Super 17 Que no me creo que 17 tanquea, sí Tanquean demasiado, ¿eh? ¡Wow! No ha hecho tanto la partida, ¿no? Ha matado a Baby de un combo de 17 Que no, que no voy a jugar con Baby, chavales Porque 17 se lo fume No tiene nada que ver Que a Baby le tengo de Utility ¡Punto! Y que le tengo a 6 estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no hubiese hecho nada habría hecho counter Para adelante Gogeta funciona muy bien Osea mira a Freezer Ahora se queda mucho tiempo atrás Que pesado tío Joder Gogeta escúchame ¿No? 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 Ahora lo tengo jodido Me sorprende las estrellas No digo nada y lo digo todo Escucha y el campear ¿Cómo lo llevamos? ¿Esto no es neutro? ¿No? ¿A ti? Aquí nos podemos quedar todos parados Estaría más en directo Me flipa que estemos tanta gente Me flipa Pero quiero subirlo los vídeos No sé señores Hay que Pasaje es eso La movidita No sé si no es Wow Os lo dedico Os lo dedico Es utilizar el combo de bestia pan Es el combo El combo de siempre El pesado No lo está llevando por ser movies No lo está llevando Por ser movies Ay fuck no Literalmente ha quitado A Gohan por Freezer No es la primera vez Que nos enfrentamos a eso hoy Y punto El strike de Yanenba es nefasto O sea el blast Hostia Perdón ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? Me quedo quieto Es lo mejor que puedo hacer Fucking shit No hay No hay O sea el ¿Por qué no ha cambiado? Vale. Tenía que jugármela. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Judir! Ahora sí que quita. ¡Qué guay! El 84 de coste. ¡Hostia, no! ¿Cuántos azules tiene? No, chavales. Eh... ¡Pillante! ¡Pillante! Todo porque quiere hacerle el F con Baby. ¡Pillante y zombie o algo el Freezer, eh! No sé ni cuándo ni cómo. No me está quedando claro. Pero algo pilla. Bueno, pues un abrazo, ¿no? El Rohan. Ok. Decís de Baby, eh. Pero el Bestia Azul, madre mía. ¡Ja, pero uno está en cierre busto y el otro no! ¡Y si me chupa lo huevo que! Creo que se utiliza igual el Baby que el Bestia Azul, eh. ¡Oh! ¡Guau! Hasta el bot ha aprendido cómo se juega el mierdos este, eh. Yo sobre el Baby, eso. Es un personaje de Utility. ¡Y pum, Keto! ¡Y pum, Keto! ¡Hola! ¿El bot? ¿Proplayer? ¡Pum, Keto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿What?! Eso si que no me lo esperaba ¡Eso no me lo esperaba yo ese strike! Me quita la verde, ¿no? El cabrón Sí Dicos, yes ¿What? Y la traviesa por la cara Oye, este equipo está muy bien, ¿eh? Freezer y Janemba se llevan finísimos Freezer y Janemba se llevan de la hostia Se llevan muy bien Ahora Esto del Freezer neutro Me va a destrozar al Baby Y la verde está tochísima La verde está tochísima Esto que no se pueda parar es acojonante ¿Quién se puede ver? ¡Gracias! ¿Tiene la main su freezer? No lo sé Bueno, me la suda ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es la intención de todo? ¿Stun Rising? No es ninguna ¡Qué cabrón! No la ha cambiado Hola, ¿por qué no he podido cargar? Un abrazo Y cojan fuera Para esto me sirve, baby Mientras haya tanto rojo Para esto está Utilidad 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 Do it Ahí podría haber cambiado Yanenba Pero bueno Lo con ¡Gracias! ¡Sупen! ¡Suevefueza! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete! Con la llegada de Freezer este equipo está muy perjudicado Tío, de verdad, lo que tarde, hermano Y sigue Y se la suda A ver qué decide traer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, este es el máximo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Endo! ¡Suscríbete! 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 Puede hacer el EF pero está feo Pues esto es el equipo Creo que ha quedado clarísimo Cómo va este equipo Creo que ha quedado clarísimo Con verde táctica incluida ¡Suscríbete! Echa tap, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Pero lo de que los metas de los ultras no duran... ¡Es que de verdad que jugará el lava, tío! ¡Elimine la líder slot, tío! ¿De dónde sale ese puto? ¡Suscríbete! 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 Va, prum, prum Que a mí me gustó Y creo que no hay nada más injusto Que eso, ¿no? Me puede tocar algo que no sea Pregunto, ¿eh? No sé si tiene anti-cover o no Exacto, voy a calcular que no ¡Uf! No sé qué es, loquete, la verdad ¡Hostia, Luis! Muchísimo texto, loquete Dale, que sea leve y que tu madre esté bien A lo mejor salta otro día, ¿eh? Ahí tendría que haberme quedado quieto Ya, vale ¿No te has dado cuenta que te he hecho dos cover? Yo sin Yo sin cover El niño favorito aparte de Dragon Ball Mira, para no decir Shingeki como todo el mundo Voy a decir Parasite Me parece increíble No, no, no yo� Pero este es ¡ Frazeroso! ¡Posterior! ¡Va! 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 A veces ir a lo loco lo mejor que puedes hacer en este juego ¿Qué es Mirror? Espejo Os lo dedico, chavales Ahora ni le mato No le mato porque se ha curado vida, ¿verdad? No le mato, no le mato No le mato, no le mato Cabrón, se ha curado vida Ahora sí os lo dedico Se ha curado un huevo de vida, ¿eh? Se ha curado casi 700.000 de vida Claro, Espejo Entonces Mirror Match es partida Espejo